El Gobierno ha insistido este viernes tras el Consejo de Ministros Extraordinario que no subirá los impuestos en estos momentos. En relación a la guerra de Ucrania, ha asegurado también que agilizará la acogida de los ucranianos, algo que terminarán de tratar tanto el Ejecutivo como las comunidades autónomas en la conferencia de presidentes. El Gobierno ha reiterado este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros Extraordinario que no contempla ninguna subida de impuestos en estos momentos. Y la posición del Gobierno en este sentido, es la que ayer expresaba la ministra competente, y es que no contemplamos ninguna subida fiscal en este momento. La ministra ha anunciado que en conjunción con los miembros de la Agencia Internacional de la Energía, España liberará dos millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para que no haya problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. Insisto, es una acción coordinada, es poco habitual, es voluntaria, y en definitiva de lo que se trata es de dar seguridad y calma a los mercados. En relación al conflicto, el Gobierno ha dicho que ya se está agilizando la tramitación de protección temporal para ciudadanos ucranianos, aunque no he informado del número exacto de personas que España puede acoger. El Ejecutivo y las comunidades tratarán este asunto en la conferencia de presidentes. No va a haber por tal motivo ningún problema, sino que todo lo contrario, ya estamos trabajando para agilizar los procedimientos y, por así decirlo, para que exista esa ventanilla única, real y efectiva, para que todas las personas, y desde el primer momento, tengan el acceso a los derechos. Por otra parte, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha señalado que no se dan las mayorías suficientes en el Congreso de los Diputados para abordar una reforma de la Constitución que afecte a la inviolabilidad de la figura del Rey. Es una cuestión que está contemplada en la Constitución y que ahora mismo no se darían las mayorías suficientes para abordar cualquier reforma. La ministra ha aprovechado para pedir al próximo presidente del Partido Popular, sentido de Estado, para renovar el Consejo General del Poder Judicial.